Approaching the Future. Tendencias en reputación y gestión de intangibles. Informe elaborado por Corporate Excellence, Center for Reputation, Leadership y Canvas Estrategias Sostenibles. Cumple cinco años. Cinco años de análisis incansable del entorno y de seguimiento de la visión de los profesionales y los ciudadanos para conocer las tendencias que marcan el presente y futuro de la gestión empresarial. ¿Y qué observamos? Se instaura una nueva normalidad basada en el cambio constante y la incertidumbre. La desconfianza de la sociedad hacia las organizaciones exige a las empresas demostrar su aportación de valor y contribución social, económica y medioambiental en las comunidades donde operan. En este contexto, la gestión excelente de la reputación, la marca y la comunicación pueden ser determinantes para la continuidad de una organización. Las expectativas sociales cambian y emerge una ciudadanía más activista que observa de cerca los compromisos del sector empresarial, exigiendo a las compañías y a sus líderes que ofrezcan soluciones a retos globales, como la emergencia climática o la desigualdad social. El propósito, los principios y los valores corporativos se convierten en herramientas clave para ser empresas admiradas y generadoras de confianza. Todas estas tendencias se vuelven aún más relevantes en tiempos de COVID-19, con la aceleración de nuevas tecnologías y la implantación de métodos de trabajo más colaborativos y en remoto, que están modificando por completo la forma en la que trabajamos. Las organizaciones tienen el reto de buscar la respuesta adecuada a este cambio de paradigma. Son momentos de reinvención, en los que necesitamos organizaciones con una mente abierta en la búsqueda de una nueva forma de hacer empresa, donde prime la creación de valor a largo plazo para todos los grupos de interés, sin dejar a nadie atrás. Confiamos en ti para crear un futuro más inclusivo. Approaching the Future 2020